bueno amigos que tranza como estamos un día más bueno ahorita vamos en un proyecto el cual involucra el dance giving aquí en estados unidos estamos en california y me han pedido que haga un dibujo basado al día de gracias y pues se me viene la idea un pavo vamos a hacer un pavo pero un pavo así como como que está medio sacado de onda ya ves que en estas temporadas los matan para comer y pues vamos a hacer un pavo vamos a hacerle los ojos de aquí los ojos como que están medio sacado de onda caricatura un poco y un poco más sí y y y y y y y y y solo y y y y y y y n y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!